¡Ey! ¿Qué? Bienvenidos a un nuevo vídeo y bienvenidos a un nuevo episodio de Spiro Y vamos a continuar aquí en el mundo de Hechiceros, como veis Hicimos en el anterior episodio, cristal, pina y cuevas elevadas ¿Vale? Dos niveles, es complicadillos Y bueno, vamos a hacer hoy Vamos a hacer el vuelo Y vamos a hacer el otro, el de los brujos ¿Vale? El de los brujos que ahora mismo no se como se llamaba Bueno, a ver, he pillado la super embestida Porque si, pero vamos a hacer este, vuelo de cristal ¿Vale? Vamos a empezar con un nivel de vuelo Y después tendremos el otro nivel, ¿Vale? Que es el último ya de este De este mundo de hechiceros Porque después de ese nivel, pues tendremos el El de ciclón, que es el jefe, ¿No? Digamos de hechiceros Vamos a vuelo de cristal, ya sabéis, vamos a poner siempre Los dos primeros intentos Y a partir de ahí, pues os pondré el intento válido Porque no vamos a estar aquí media hora Vale, vemos que hay aviones Hay arcos, hay cofres Vale No sé si lo mejor será ir Por aquí Pero puede ser, ¿No? Vale, parece que Después de esto tenemos arcos Vale Vale, vale, vale De momento De momento vamos bien, podríamos decir Vale, pillamos este de aquí Venga, vamos Vale Vale, estamos viendo ya los cofres por allí Seguramente sea lo siguiente, ¿Vale? Los cofres De momento parece que vamos bien Aunque sí que no tenemos demasiado tiempo No tenemos demasiado tiempo Pero parece que vamos bien Vale, acabo de pillar esto Y creo que me acabo de dejar ese avión Y que por dejarme ese avión ya se va a liar aquí Tiene toda la pinta Tiene toda la pinta de que haberme dejado ese avión Nos va a costar Mira, quedan dos aviones El haberme dejado ese avión nos va a costar el intento ¿Vale? Nos va a costar el intento Pero bueno, vamos a intentarlo, ¿Vale? Vamos a intentarlo igualmente, ¿Vale? Vamos a intentarlo igualmente Vamos a intentarlo Venga, vamos Oh, lo vamos a conseguir, tío Lo vamos a conseguir, tío Vamos a conseguir todos los cofres Y nos va a quedar el avión, tío, que no sé dónde está No sé dónde está Como no me aparezca aquí En tres segundos ¡Mira! ¡Mira dónde ha quedado, tío! ¡Mira dónde ha quedado, tío! ¡No jodas! Vale, 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 vale Veis que es sencillo, ¿Vale? Es sencillo este Es bastante sencillo este nivel de vuelo Pero... Joder, no lo hemos conseguido por nada, tío Porque ese avión del principio no ha podido darle Vale, vamos a hacerlo otra vez, ¿Vale? Sin problemas, sin problemas Habéis visto que no es nada complicado De hecho, hemos estado a punto, ¿No? Eh... Incluso sin darle, ¿No? Sin darle a ese... A ese primer avión Hemos estado a punto de alcanzarlo Vale, vamos a pillar otra vez los arcos Hemos pillado los aros Vamos a pillar aquí todos los arcos Eh... Quizás se podría hacer en otro orden Seguramente se puede hacer en otro orden Pero bueno Este es el orden que te indica Y ya veis que da tiempo Da tiempo, ¿Vale? Da tiempo Si... Si yo le hubiese dado ese avión Habría dado tiempo ¿Veis este avión de aquí? Vale, este avión hay que darle Ahí está, vale Ese avión es el que me ha faltado antes, ¿Vale? Y es por eso que no... Es por eso que no lo hemos completado, ¿Eh? Si le hubiese dado ese avión Lo habríamos hecho Vale Vamos a este Le damos a este de aquí arriba Y ahora sí Tenemos todos los aviones Y vamos a por los cofres Con la tranquilidad, ¿Vale? Bueno, con la tranquilidad tampoco, ¿Eh? Hay que... Hay que darles a todos ¿Vale? Bien, bien, bien Bien, tío, bien Vale Nos quedan dos Y tenemos catorce segundos para darle a este Que es el último Ahí está, ¿Vale? Completamos vuelo de cristal No lo he completado a la primera Por... Por nada Y a la segunda lo tenemos, ¿Vale? Veis todas las gemas Todas las joyas que nos han Y listo, tío, bien Buen nivel Me ha gustado, ¿Vale? Me ha gustado Lo hemos completado bien No ha costado mucho Lo podría haber hecho a la primera Y no lo he hecho porque No he pillado ese primer avión Pero a la segunda lo hemos hecho Y ahí tenemos ya 4600, eh... Joyas O gemas O lo que sea Y volvemos a este cero, ¿Vale? Vuelo de cristal Creo que es el primer nivel de vuelo En el que no voy a hacer ningún corte Porque lo hemos hecho a la segunda Y hemos estado a punto de hacerlo a... A la primera A ver, eh... Sí, lo tenemos todo al 100% Pues nada Pues con todo al 100% Vamos a seguir Y nos vamos a hacer el nivel este de aquí Veis allí El nivel de ciclón, ¿Vale? Que es el... El nivel de ciclón Es el nivel del jefe, ¿Vale? Que lo haremos En el siguiente episodio Y aquí... Hola, ¿Qué tal? ¿Cómo eres? Aquí tenemos el nivel La cumbre de los brujos Pues nada Vamos a la cumbre de los brujos, tío Que es el nivel así... Normal, digamos Que te... Que nos queda Es el último que nos queda ya Cumbre de los brujos ¿Habrá super vestido aquí? Pues sí Seguramente haya super vestida por aquí Quizás esté otra vez la super llamarada ¿Vale? Que ya tuvimos en... En cuevas elevadas ¿Fue en cuevas...? Sí, fue en cuevas elevadas Y ya tuvimos la super llamarada Y... Puede ser que aquí la tengamos otra vez No lo sé Vale, estoy viendo que se puede ir por ahí por fuera Mmm... No sé si hay que ir ahora O hay que ir después Por aquí parece que no hay nada más Vale, de momento no voy a ir para allá Ya... Voy a intentar acordarme Si al final nos queda algo Intentaré acordarme de que por ahí se puede ir Vale, vamos a reventar a este Y este es fácil de reventar Vale... A este no voy a poder darle, ¿no? No, no voy a poder darle Pero bueno, ya... Ya lo daremos ahora cuando demos la vuelta o algo Vale, me disparan Ostia, que no le he dado Vale, ahora sí Venga... Son fáciles de matar, eh Son fáciles de matar estos enemigos ¿Has escuchado algo? Sí, he escuchado de esto de dispararme Vale, por allí hay cosas, eh Vamos a volver, tío Vamos a volver porque yo estoy viendo cosas por ahí Y yo no sé si se va a poder llegar después aquí Y no me apetece dar toda la vuelta, a ver Yo soltando de aquí a aquí llego, ¿verdad? Sí Vale, yo soltando de aquí a aquí llego Me llevo todo esto Eh... Sí, estaba mirando una cosa Estaba mirando porque me parecía haberme dejado algo, pero no Y desde aquí hasta aquí llegamos Y nos llevamos todo esto Por aquí Mira, se puede subir Vamos a subir Si... Si no me hace falta... Ah, mira, sí Si me hace falta subir porque hay más cosas aquí arriba Bastante... Bastante escondido esto, eh ¿Este necesita llave? No No, no, no necesita llave Nos llevamos todo esto Y desde aquí algún salto Algo raro Eh... Hombre, ya enfrente hay que saltar seguro Aquí enfrente hay que saltar seguro Y desde aquí pues más... Más gemas, más joyas, tío Vale, pues esto está oculto Y... Hombre, lo podríamos hacer al principio o lo podríamos hacer al final Realmente da un poco igual He visto por ahí más... Vale, he querido asomarme por aquí, pero por aquí he visto más Vale... Me gustaría saber cómo voy a subir después desde aquí Pero ya veis que llevo... Unas 100 joyas y... Míralo, si está perfecto, tío Está todo planeado, tío Y está todo planeado, vale, pues perfecto Pues hemos hecho todo eso de ahí atrás Creo que hemos hecho todo eso de ahí atrás Y... Y volvamos ya aquí directamente Joder ¡Hostias! Madre mía, la que me han dado en un momento, ¿no? ¡Hostias! La que me están dando, tío Madre mía Me han disparado ya a distancia, ¿no? Es que me han dado desde abajo y yo estaba aquí arriba Y después el otro me ha dado... No sé No sé, me han dado una que flipas en un momento No tengo a Sparks, eh No tengo a Sparks, pero aquí hacemos un punto de guardado con Jarvis Esta es la cumbre de los brujos Puedes usar la super embestida para golpear a los brujos A ver, los brujos con una llamada los revento Pero bueno, pues si puedo usar la super embestida, pues... Pues bien también, ¿no? A ver... Vale, vamos a pillar todo esto Y... Nos vamos Nos vamos para acá Pilla, pilla aquí un guardado Y aquí tengo super embestida Vale, vamos a reventar a esta gente, ¿o no? Uy, uy, aquí ya me está sonando esto, eh Me está sonando esto y ya estáis viendo allí Estáis viendo aquel de allí, ¿no? Pues aquel de allí voy a tener que llegar con una super embestida donde a mí, eh Me está dando a mí que sí, eh A ver, vamos a reventar a este Que para eso no me hace falta super embestida ni nada Vamos a reventar este cofre Y aquel de allí arriba Aquel de allí arriba van a ser las risas, eh Van a ser... van a ser muchas risas eso, eh Me han super embestido por aquí, madre mía Este nivel es el de la locura de las super embestidas, eh Vale, aquí seguramente si salto Aquí seguramente si salto ya estáis viendo, ¿no? Lo que pasa Vale Y por aquí me ha super embestida, vale Quizás por aquí por donde tengo que coger y saltar Uff, espérate, espérate, espérate Porque aquí ya... Aquí ya me estoy empezando a ver un poco nervioso, ¿vale? Porque aquí hay muchas cosas Vamos a ir... Vamos a seguir primero el nivel normal, ¿vale? Y... Bueno, sí, sí, sí Vamos a seguir el nivel normal Y después empezamos aquí a hacer saltos Y super saltos y todo Vale, veis ahí que ese cofre necesita una llave La llave estará por ahí, por algún salto Y aquí hay otro salto Aquí hay otro salto que habrá que saltar hasta allí Habrá que saltar hasta allí Y desde allí ya coger el resto de cofres que hay por ahí Bueno, 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 bueno Veis que el nivel este es interesante, eh El nivel este... Fácil no es Vale, vamos a pillar este dragón Exus De nada, de nada, crack De nada, crack Hola Vale, gracias Eh... No he visto ovejas, ¿no? Había faltado alguna oveja, tío Para... Para recuperar a Sparks A ver No me apete... No me apetece que me de un golpe y me revienta Es que no hay ovejas, tío No hay ovejas aquí, tío Estoy escuchando un ladrón de huevos Supongo que vosotros también, por cierto No hemos visto esto Hay tres estatuas de dragón Dos huevos Dos huevos Y quinienta gemas Eh... Dos huevos... Pues tampoco queda mucho nivel, ¿no? Bueno, estos dos aquí juntos Bueno, ya está dependiendo de eso de ahí Vamos a reventar primero los ruidas Vamos a reventar primero los ruidas Que no quiero problemas Y este... Oye, es lo que digo Los ladrones los veo yo Yo creo que estaba un poco... Un poco bueado, ¿no? Bueno, como que ha sido muy fácil reventar a este, ¿no? Me he acercado, simplemente le he disparado y no... No he dejado correr ni nada Bueno, no sé... Hombre... Prefiero que sea así de fácil, eh También te lo digo Vale, vamos a pillar esto Vamos a pillar esto también Y aquí tenemos... Ostias... ¿Qué está haciendo el ruida y el otro? Vale, la dragón de huevos tiene que estar por alguna zona así con... Con saltos, eh Vale, vamos a hacer esto Vamos a reventar a este Ahí tenemos el portal para volver Vamos a reventar a este Y ahora reventamos al druida Vale Listo, vale Todos muertos Sin perder vida Que... Que eso es importante Tenemos aquí a Lucas Que es el último dragón Y ahí podríamos ya volver Escucha, Spyro Hay una zona secreta en la tierra de los artesanos Junto a la cascada Prueba saltar sobre las piedras Tierra de los artesanos Cascada Muy bien Hombre Thanks for the info Pero... Pero ya lo sabía De hecho ya hemos hecho ese nivel Y al 100% ¿Sabes? Es un poco tarde para que me digas esto Pero bueno Vale, pues ya toca... Toca super en vestidas, eh Ya... Toca super en vestidas Toca... Toca super en vestidas Vale, por aquí tenemos una Vamos a hacer esto Vale, vamos a pillar por aquí Ah mira, joder Este cofre lo podíamos romper con esto No hacía falta llave Vale, 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 vale Pensaba que el darle el cofre me iba a parar No, no he parado Pero bueno, vamos a pillar otra vez la super en vestida Y lo que vamos a hacer es... Ir por aquí, vale Ya habéis visto que hay un salto aquí Vale Bien Primer salto, vale Primer salto y... Y quedan unos cuantos, eh Tú ven para acá que me hace falta Sparks Ahí está Grande Sparks Ah... Grande Sparks Grande Sparks Y grande aquí Madre mía como se lo esconden, eh Como se esconden todo esto aquí Vale A ver... Vamos a ir para allá A la siguiente... A la siguiente plataforma Uy... A ver... Vamos a ponernos así que no me fío Vale, pillamos todo esto Y aquí también vamos a pillarlo todo Vale Pues listo, vale Este salto lo hemos completado Pero no es el único, eh No es el único Quedan... Quedan todavía unos cuantos A ver... Tendremos que venir para acá Por aquí hay un salto, eh Aquí podemos pillar esta embestida Y a ver... Vale, me gustaría no liarla, eh Me gustaría no liarla Vale, ya está Vale, he vuelto a saltar... He vuelto a saltar sin querer Y el ladrón de huevos está ahí atrás, vale No lo sabía, eh No lo sabía, pero... Ahora que lo veo me suena un poco, pero... Antes de saltar aquí no sabía que estaba Oye, pero... Están dormidísimos, tío Trofeo ganado, captura del huevo, vale Ahí está Eh... Has encontrado todos los huevos ¡Hostias! Esto sí que no me lo esperaba, eh Este sí que no me lo esperaba, vale Pues hemos conseguido todos los huevos, tío De... De este juego Joder Me he quedado ahora un poco así reallado, ¿no? Bueno, a ver... Vamos a saltar Y no sé si voy a llegar, eh Uff... Llego... Llego justito Seguramente habéis visto un corte Eh... Joder... Necesitaba ir al baño, tío No podía aguantar más Vamos a ver... Eh... Vamos a ver... Vamos a ver... Por qué hemos hecho el salto de allí Hemos hecho el salto de allí atrás Que por cierto Desde aquí desde arriba Se veía una zona No sé si es la misma zona Sí, sí, es la misma zona del salto Vale... Pues... Quedan varios saltos aún Quedan varios saltos aún Y ahora mismo no sé cuáles son No nos vamos aquí a engañar, la verdad Quedan varios saltos Y ahora mismo... Veis aquel de allí Allí yo ahora mismo no sé cómo se llega Vamos a ir por aquí Vamos a ir por aquí Igual es por aquí Por algún lado Vale... Es por ahí, pero he caído al agua Vale, vale, vale Es por ahí, pero he caído al agua Y desde aquí, sinceramente No sé si se podría saltar a algún lado Ni idea No, la verdad es que no tengo ni idea Vale, vamos a hacer el salto ese de aquí Vamos a evitar el agua Vamos a evitar el agua Y vamos a evitar chocarnos No sé si llego, eh Ahora mismo estoy dudando de que llegue Porque otra opción sería... Vale, no, no... Quería coger el doble impulso Eso ni de coña, ¿no? Creo que eso ni de coña Vale, vamos a ver si... Vale, igual saltándoles más cerca si llego No estoy seguro de poder llegar, ¿vale? No estoy nada seguro de poder llegar Pero... Vamos a... Vamos a intentarlo Vamos a intentarlo Vamos a intentarlo A ver, a ver, a ver, a ver Ah... No sé si es que estoy saltando pronto O tarde O es que no puedo llegar directamente A ver, por aquí tiene que haber algo, ¿no? Porque si no... Esta embestida de aquí, ¿para qué está? Esa embestida de ahí tiene que estar para algo Tiene que estar para algo A ver, ¿por aquí no hay nada? ¿Cuántas jo... Me quedan... 14 gemas Me quedan 14 gemas 14 gemas me quedan Que no salto, tío, que no llego Aquí tiene que haber algo Aquí tiene que haber... Tengo que ir por algún lado Que yo ahora mismo me estoy perdiendo, ¿eh? Completamente Ahí tengo que saltar, pero... Pero no sé si es el camino que estoy siguiendo O tiene que ser por otro lado, ¿eh? No sé si tiene que ser por otro lado, tío Porque yo ahora mismo no lo estoy viendo nada claro, ¿eh? A ver... Es que no lo veo... No lo veo nada claro, ¿eh? No... No, ya lo estáis viendo, ¿no? Que no llego ¿Veis que cojo ahí más impulso y todo eso? A ver, si voy por aquí Si voy por aquí... Yo creo que por aquí ni de coña, ¿no? Igual no es con la embestida, ¿eh? Igual no es con la embestida Porque ya veis ahí que esa zona Es en la que hemos estado antes, ¿no? Que era la zona esta... De por arriba Quizás por ahí Quizás por ahí No lo sé, vamos a mirar Vamos a mirar porque ya... Ya hemos visto que con la super embestida como que... Como que no Como que ni de coña Por aquí, por cierto, no... No se ve ninguna zona, ¿no? Que me haya dejado, ¿no? No parece O sea, además nos quedan 14... 14 joyas Es que tampoco... No son muchas, ¿sabes? Es algo que seguramente esté ahí en esa zona A la que tenemos que ir ahora Vale, vamos a ir por aquí Igual es que me tengo que tirar desde algún sitio, ¿vale? Yo no lo he visto antes No lo sé Vamos a investigar Vamos a... Vamos a echarle un ojo, ¿no? Que no perdemos nada Eh... Por aquí... Por aquí no es... Por aquí es el pasillo este Vale, por aquí... Verse no se ve nada ¿Pero qué pasa si yo me tiro por aquí? Pues pasa que llego Pasa que llego y que no voy a que coger la embestida ni mierda Vale, pues ahí está, ¿vale? Conseguimos esto Vale, ya... A ver, ya me estaba extrañando a mí Que lo habíamos intentado varias veces Y el salto de... El salto con la super embestida no llegaba a ser tan alto, ¿no? Vale, pues ahí está, tío Lo conseguimos Y completamos el nivel al 100% Vale Pues vámonos a... Vámonos a casa ¿A dónde vamos ahí? ¡Pum! Buena esa A ver, da igual, realmente no Ya lo tenemos completado todo al 100%, ¿vale? Pues... Hemos completado el nivel, sí, sí Hemos completado el nivel al 100% Y con esto terminamos el episodio de hoy Oye, pues bien, ¿no? Supongo que bien 5100 joyas Y nos queda solo un nivel El nivel de Ciclón Que es el jefe de este mundo de hechiceros Y después de eso nos iremos al cuarto mundo de este juego A creadores de bestias, tío Uff Se me está haciendo... Se me está haciendo rápido, eh Se me está pasando bastante rápido esto Y eso no sé si es bueno o es malo Supongo que es malo, ¿no? Cuanto antes se me pase antes acabo con el juego, ¿no? A eso no le veo nada bueno, la verdad En fin, lo vamos a dejar por aquí, ¿vale? Espero que os haya gustado este episodio Sabéis que si es así Podéis dejar un like y nos vemos En la próxima, cracks Adiós ¡Adiós! Se te quiere picharte a llorar Pero sola no estás Porque yo Llenaré Tu soledad